Hola chicos, bienvenidos a Divermas Hoy tenemos todo un elenco de Squishies Son todos ellos juguetes antiestrés Desde la seta hasta el corazón Pasando por el pollo, la pulga, mini Este es un pez cirujano y un sapito El que más me ha llamado la atención es esta seta Podría ser la típica seta de los enanitos Pero yo creo que tiene un tallo muchísimo más largo Bueno y no digamos si lo estiro Larguísimo Pesa un montón Fijaos, no se aguanta derecha Y bueno, podríamos usarla de pizapapeles ¡Terremoto! Esto me recuerda muchísimo a una masa que hacíamos en el colegio La masa de pano Y esta, el cual os digo Una masa como de las que hacíamos en el colegio Veis los puntitos de sal Algo así A saber qué es lo que le han puesto Siguiente squishy Una bolsita de palomitas Hace pop Por una parte tiene la carita y el lacito de un plástico duro Y por otro lado está hecho el cubilete Que es de goma Me gusta muchísimo este colgante Pero mucho, mucho Así que vamos a ver cómo hacemos para no destrozarlo El pinchacito va a ser esta vez por abajo Porque quiero que quede como nuevo Me parece que no tiene nada Nada, nada Hemos perdido el efecto pop Voy a abrirlo un poquito más Vamos a abrirlo por aquí Ya no sube mini mouse A menos que la empujemos Pero seguimos teniendo Un colgante De lo más bonito Un colgante precioso Me encanta Siguiente squishy La pulga Está lleno de sangre Porque las pulgas Se alimentan de sangre Voy a intentar explotar esta pulguita Porque creo que es súper fina Y creo que va a ser posible Vamos a ver si la puedo apretar Mucho Y lograr mi objetivo Por supuesto Sabía que no tenía nada dentro O por lo menos Eso imaginaba Fijaos La pulga Siguiente juguetito anti-estrés Este pez cirujano Que es igual que Dory De color azul Con estas rayitas negras Y la colita amarilla No es la primera vez Que abrimos un pececito de estos Súper apretujables Tiene el tamaño De una mano Y resulta un juguetito ideal Creo que es hora de cortar Mira que gracioso es el pollito Esto es un llavero Todo de goma Y que cuando lo aprietas Tiene lo que podía ser un huevo Con una yema Que no sale la yema Ahí va Cómo se ha puesto Parece Papá Noel Bueno pues va siendo hora De cortar Y de abrir Para sacar esta yema Y sacar El agua Si era agua Si Donde ha caído Donde ha caído la yema Donde estás Ha salido disparada Como si fuera un proyectil Es blandita También Y vamos a verla bien Por dentro Gomita Suavecita Y brillante Es la yema del huevo Es súper nutritiva Come, come Está muy buena Bueno Es un sapito Que tiene una boca Que parece un buzón Y no me voy a molestar Porque nos esté haciendo burla No, no Yo estoy segura De que Este sapito No tiene nada dentro Es aire como Nuestro anterior Pusat Así que si es por mí No lo cortaría Pero estoy segura De que Si no lo corto Me vais a decir Patatín Patatán Así que Por vosotros La lenguacita Así es como se ve por dentro ¿Qué creéis que hay dentro de este corazón? Me gustaría que me lo dijerais ahora Antes de abrirlo En los comentarios Yo tengo una ligera idea Un poquito gore este corazón Imaginemos que estoy en un puesto de carnicera Y que me han pedido un corazón Claro que sí Esto es Lo que me esperaba Este material como algodón Pero muchísimo más resbaladizo Y que para mí es La nube Es enorme Ojalá os haya gustado mucho Ver todos estos juguetitos antiestrés Y el relleno que tenían dentro Si ha sido así Dadle al like Compartid con vuestros amigos Y no olvidéis Suscribiros al canal Para no perderos ningún vídeo De los que tengo preparados Un besito muy fuerte para todos Y no olvidéis No olvidéis Gracias por ver el video.